En el capítulo anterior de Mi Pueblo, Mi Comida, llegamos a Puerto Lobos. Conocimos a los pescadores que realizan pesca artesanada. Pasamos un día junto a ellos y pudimos vivenciar cómo son las jornadas de trabajo con estos nuevos amigos. Además, aprendimos exquisitas recetas como la sopa tradicional de mariscos y un increíble e inolvidable ceviche. Todavía nos queda mucho por recorrer. Esto es Mi Pueblo, Mi Comida. Es hora de buscar el tesoro dulce de Chubut. Y qué mejor que viajar a Gaiman para disfrutar del famoso ritual del té y de la gran cultura galesa. En la plaza principal están las ferias de productores artesanales que nos ofrecen una inmensa variedad de productos regionales. Uno de los más ricos, sin duda, es la manteca salada. Estoy llegando a una de las casas de té más tradicionales de todo Gaiman. La idea acá es poder compartir, aprender y quién te dice que sacamos alguna recetita. y cómo se va a ir a la cerveza. ¡Ay, Juan! ¿Cómo le va? ¿De concierto argentino? Sí, ¿qué dice? ¡Uh, qué gusto! Bueno, muchas gracias. Pasá, pasá. Zapamos, parece. ¿Puedo, puedo, puedo? Sí, sí, sí. ¿Le cuento? Sí. ¿En realidad abre dentro de mucho tiempo? A las 2 de la tarde. Pero lo vamos a atender, vamos a hacer una excepción. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. ¿Sabe qué pasa? Yo estoy yendo a Cabo Razo en un ratito y obviamente le agradezco mucho que me abra ahora porque es una posibilidad de poder probar sus... ¿Usted es la repostera también? ¿Aquí hace las tortas, todo? Este, sabemos que son grandes reposteros y el tema del té, la cultura del té es como muy importante, ¿verdad? ¿Para ustedes? Y para el galés era el plato principal del día. Acá tenemos, vamos a empezar por acá. Esta tiene frutillas, ¿verdad? Esta tiene frutillas. Frutillas. Crema y frutillas. Esta que está acá la conozco porque he tenido oportunidad de visitar esta tierra algunas veces y es mi preferida y es la de crema, ¿verdad? Está bien. El aroma del té galés, la exquisita torta negra, sus sabrosos panes, escones y mermeladas caseras hacen que en Gaiman cada merienda sea una ceremonia única. Tengo una receta de torta galesa. Tengo una receta de torta galesa que me dieron hace muchísimo tiempo. Pero yo estoy viendo esta que es más húmeda que la que yo tengo. ¿Existe la remota posibilidad de que me enseñe a hacer la receta? Les juro que no le quito tiempo, la ayudo si quiere. Mirá, yo estoy, tengo un armado para hacer una torta que me han pedido, una torta negra. ¿Te voy a dar permiso para pasar a su cocina? Sí. Muchas gracias, Magdalena. Me preparo, termino esto, me lavo bien las manos y estoy por allá. Y yo me voy a preparar las cosas. ¿Puedo pasar ya? Sí, pasá, pasá. ¡Qué privilegio entrar a esta cocina! Bueno, estoy más que satisfecho. Bueno, ¿comiste bien? Sí, pero me dejé un huequito para probar acá. Las tortas. Claro, acá vos... ¡Qué linda que es! Es una cocina como casera, pero al mismo tiempo bien equipada como para poder abastecer. Es un poquito más grande que casera. Bueno, primero tenemos que quemar el azúcar. ¿Es una buena cantidad? ¿Todo esto es para una receta? No, no, no. Yo ya hago un poco más para que me quede. Ah, bien, bien, bien. Calentás directo en una olla que ya está recontra curtida. Esta olla tiene 40 años, tantos años como en la Casa de Té. La adoro y tengo que hacer en esto el azúcar. Porque ya está. Si no, no sale. Está quemadita ya, sí. Veamos cómo se va armando el caramelo, ¿eh? Fíjate vos, está haciendo la torta que es caramelo con agua. Ese es el líquido con el que humecta a la masa. ¡Vamos, mire! Bueno, ya está disuelto. Ya está disuelto. ¿Ya tenés un poco frío igual, no? Ya tengo una jarra que ya hice ayer. Eso lo tenés que hacer el día antes. Una taza de... ¿Qué es fruta abrillantada? Esta es fruta abrillantada casera, que hacemos las cascaritas de naranja. Esto es fruta abrillantada. Acá tengo esencia de limón, naranja, almendra. Acá tengo coñac. Lo dejamos macerar. Lo tapamos, lo dejamos macerar, le ponemos un film. Acá tenemos cuatro tazas de estas de harina. Cuatro tazas de té. Siempre la base de la misma taza. La misma taza. Me sorprende y hasta me conmueve la dedicación con la que María Elena realiza sus preparaciones. Está en cada uno de los detalles. Esto se arena bien, se hace un arenado, se mezcla todo bien. Sí, no es moscada. Jengibre. Lavo de olor, también es poquito. De canela. Esto lo mezclas bien. Bueno, se mezcla bien, pero como yo ya tengo... Sé que ustedes... El tiempo... Ya estuviste avanzando. No les alcanza, entonces... Y esta vos antes me contabas que la aprendiste de tu... De mi suegra. Suegra. Bien, que a su vez ella la habrá aprendido de su abuela. De su abuela. Yo la veía cocinar y lo que ponía. Y le preguntaba, abuela, ¿qué es eso? ¿Por qué le pone eso? Porque abuelita le ponía, me decía. ¿Por qué? Esto lo terminamos de unir... ¿Con? Con el líquido que rellena. Fíjate lo que es, parece un cafecito liviano. Es agua con caramelo. Bueno, ahora ya está. Ya están mantecados, forrados por papel manteca. Manteca y harina. Dos horas de horno. Ah, dos horas, tranquilito. Dos horas. Permiso. Permiso. Adelante. Uh, mirá lo que es esta parte de atrás. Muchas gracias, de corazón. Todos te están diciendo de lo que grababa. Muchas gracias. Porque nos has develado. Grandes misterios de la maravillosa y tradicional cocina galesa. Solo me falta probar, porque probé todo. Solo me falta probar la torta galesa. Y ya te justo que no te molesto más. Hola, qué tierna que es. Y qué aromática. Ahora, en el otro salón, si querés escuchar un buen coro. ¿En vivo? En vivo. Están los chicos practicando. Si querés, te invito a conocer el otro salón y que vayas a escuchar la música. El último, ¿eh? Bueno, los dejamos. Nos vamos. A disfrutar. Vamos. Antes de despedirme de Gaiman, descubro que no solo es un pueblo con grandes recetas, sino también con una gran tradición cultural. Me voy de Gaiman, no solo satisfecho con las preparaciones que descubrí, sino por la sencillez de María Elena, que nos cautivó con su generosidad a la hora de compartir sus recetas. En el próximo capítulo de Mi Pueblo, Mi Comida. En esa agua estancada, luego de evaporar, se terminan armando los cristales de sal. Esto que parece escarcha es sal. Eso que parece escarcha es sal. Vamos a hacer como una focaccia, pero contundente. Aún nos espera Cabo Razo. Aún nos queda mucho más por descubrir. Esto es Mi Pueblo, Mi Comida.